Las autoridades dieron a conocer los nombres de las 51 víctimas mortales que dejó el incendio presentado en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, durante la madrugada del 28 de junio. Además, se conoció que el estado de salud de algunos heridos es crítico. Al menos cuatro continúan en UCI y otros en cuidados intermedios en hospitales del municipio. Nosotros lamentamos muchísimo que haya paz en su tumba de todas estas personas que fallecieron, lo lamentamos profundamente. Estamos dando una solución pronta y oportuna y por el momento tenemos los primeros tres lesionados, el resto de personas que no les pasó absolutamente nada y 46 que van a identificar a la fiscalía en las próximas horas en forma preliminar de los que fallecieron. La Procuraduría General de la Nación, junto con el Ministerio de Justicia, anunciaron el comienzo de una investigación que dé claridad de los hechos que dejan hasta el momento el saldo de más de 20 personas heridas. Gracias. Gracias.